Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles Y los muchachos se hacen los giles Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran Hoy te elaboran de conversación Y te dan amor y amor y te tienen sin morfar Y te dicen que querer es querer y no formar Los vestidos no los ves y una laja no ligas Y llegando a fin de mes de cabeza te clavas Los muchachos con la crisis se han embravecido, se han embravecido Ninguno agarra para un marido Mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotito, mucho bigotito Pero no quieren entrar en acción Y te dan amor y amor y te tienen sin morfar Y te dicen que querer es querer y no formar Los vestidos no los ves y una laja no ligas Y llegando a fin de mes de cabeza te clavas Che Farina ¿Vos qué les das ahora con la crisis a las minas? Estirate, viejo, dale, salgo, ¿no? Que les dé algo, che Y te dan amor y amor y te tienen sin morfar Y te dicen que querer es querer y no formar Los vestidos no los ves y una laja no ligas Y llegando a fin de mes de cabeza te clavas